Música 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 Focus, bienvenido a mi casa Música Sube, sube Te has quedado loco eh, con las escaleras Si, si Adelante Adelante Porque, porque me caigo Porque no sabe subir bien Adelante Que, que le pasa a esto, que no va No va, mira, eh Focus, hijo Ahí está, ahí está Perfecto La pregunta es, si tu ahora Bajas, como subes Pues con un gancho, en caso de que A ver, siempre que bajo, dejo las escaleras abajo Bienvenido a mi humilde hogar Adelante Aquí Falta una cabeza De algún dinosaurio que mate Si continuamos por la derecha Aquí he empezado a colocar la zona de trabajo Y este enorme chico tan formido Soy yo, mira Le pongo todo Le quito todo Te quedas loco Aquí tengo diferentes forjas Como podrás comprobar Tengo también una herrería hermosa Aquí tengo diferentes morteros para cocinar Y farmear cositas Que quedan, que flipas Todo bastante a mano Fíjate Tejedora, pa Armas, pa Herrería, pa Forja, pa Que quiero cocinar el iron Lo tengo justo en este cofre, pa Lo paso de aquí a aquí Que es la chimenea Más hermosa que jamás haya visto Espera, espera Que invitado sería yo Si no te pongo Un poquito de foco Oh Si para que te calientes Si Bienvenido a Focus Aquí tengo una hermosa cocina Donde preparo mis platos más suculentos Eh Que te parece Esta, esta muy bien la verdad Si, si, si Aquí a la izquierda una nevera Y aquí a la derecha otra nevera Una de carne Y otra, bueno una para carne y huevos Y otra para las otras cosas Pues Esta bastante bien Aquí Fíjate que decoración de plantitas Esas plantitas que ves Las he puesto yo Si, si, esas plantitas Y aquí pues Huevos Por si Me los quieres comer Je No, aquí hago Pequeñas 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 Aperitivos Pequeños aperitivos Y aquí para tema de decoración Aunque de momento no he hecho mucho de aquí Aquí podría hacer Fíjate si no me equivoco Un columpio Espérate No, no puedo hacer un columpio La verdad que es lamentable esta Ahora que estoy mirando Esto es una porquería Vale Pues si Focus A ver Por aquí que dices Ostras tú me da mucha pereza bajar Nah pues puedes salir por aquí No te preocupes Sales Acompáñame sal sal Porque es que aquí no acaba la casa Que un día dices uff Estoy cansado de estar aquí Ah bueno Mira el detalle de las antorchitas Donde están metidas Mira donde están metidas Salta y las veras Si, si Nah esto por la noche queda increíble iluminado Vienes por este lado Follow me, follow me Voy, voy, voy Y por aquí subes A ver Tú no puedes pasar porque está la trambilla cerrada Pero ya te la abro yo Que soy bastante amable Adelante Focus Vamos Avanti Voy, voy, voy Eh... De locos eh Aquí Es... Pues para ver las vistas Me falta colocar eh... Ventanas de invernadero Que quiero colocar Pero todavía no las sé hacer Así que de momento Pero bueno puedes pasar por aquí Dar toda la vuelta Uh... Eh... Espectacular eh te digo Eh... Y los detallitos de las vallas y demás Y aquí Focus sube Porque no acaba la cosa mariposa Dar toda la vuelta Por aquí subes Y... Subamos por aquí Y mira el detallito del humo saliendo por aquí de la chimenea eh Uh... Nah... Locura Y mira todo este cristal Porque claro No quiero que de casa no pueda ver el cielo Me gusta ver las estrellas mientras cocino Pues está muy bien Sí Y luego como soy fan de Titanic Pues aquí esto tiene forma de pico Para que te pongas aquí Tú te pones detrás Y puedes ser como mi Leonardo y Caprio Eh... Sí, sí, perfecto Nah... 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 No me acuerdo de la canción Sí, sí Sé... Sé... Sé espectacular Pues... Diez glories ¿Cómo? Sí, sí ¿Y ese paraguas? Este paraguas Pues el de Mary Poppins Esto yo lo uso por ejemplo ¿Quieres bajar? Pues pa... Uso paraguas No es el caso Porque he dejado... Por ejemplo Para bajar hasta la casa de Farga Ah... Ahí... Falta aquí... Justo donde estás tú ahora, ¿vale? Voy a tirar esta... Esta valla Y voy a hacer una tirolina ¿Una tirolina? Sí... Y te subes y haces... Iras para allá... ¿Qué te...? ¿Qué te...? Mi pregunta es... Sí... ¿Yo puedo desde aquí con un gancho llegar a casa de Farga? Sí... Lo que pasa que... No creo... No, no porque está a demasiada distancia diría yo Probamos Probamos Vale, prueba Si te subes ahí... Igual... Ah, pues mira... Sí, sí, llegas... Espera... Necesitas un golpe... Ah, no... Ya está, ya está, ya está No, me he quedado... Te doy un puñito... Si quieres un puño... Es que me ha miedo tener algún dinosaurio en... Espera... Espera... No... Estas vallas son... Son certeras... A ver, a ver... Focu, fou... Ahí... Ahí está... Pero la pregunta es... Si este gancho funciona... En caso de saltar ir hasta ahí... ¿O...? Sí, hombre... Sí, sí, vas... Tampoco te matarías, eh... Seguro, eh... Dale, dale... Yujuuu... Perfecto, Focu... Buah, me he quedado justo en la esquina... Bueno... Esto ya es... ¿Qué más quieres? Ah, bueno... ¿Me puedo bajar tranquilamente? Está bien... Vale... Pues esta es la casa, Focu... Ah, bueno... Me he quedado enganchado... Hasta aquí el momentito de hoy... Tengo que trabajar... Ah, está... Está perfecto... Así... T llega förakhir... No? No. No. Yo no loco... Loco? Gracias por ver el video.